Muy buenos días mis angelitos espero que ya estén despiertos hoy es martes 15 de octubre del 2024 estamos viviendo nuestro día 289 y nos quedan solamente 77 días para terminar este año este martes va a ser muy movidito para que se me vayan listos y dispuestos a trabajar mis ángeles este día gracias a saturno ya la luna van a andar un poquito mal humorados géminis leo sagitario acuario y piscis el horno no va a estar para bollos así que mejor se me alejan de esa gente con la que no se llevan muy bien que digamos aunque bueno tenemos aquí por ejemplo a géminis acuario a piscis que pues si van a andar un poquito con el humor cambiante de repente de muy buen humor de repente se me van a poner de malas así que los que van a andar bipolares este día a relajarse mis ángeles porque si no van a tener un día largo y lleno de conflictos lo mejor como siempre les digo si ya sabemos nosotros quiénes son esas personas que nos molestan o nos causan problemas de lejos mis ángeles no nos acercamos el día de hoy o las evitamos los signos que van a estar de muy buen humor este día son libra tauro cáncer y virgo pero bueno mis angelitos el día de ayer se me pasó pero este si vamos a orar para que el padre me lo llene de bendiciones y si ya sé que muchos de ustedes no creen es que para que oramos abuela tú ni crees en ninguna religión bueno a lo mejor en religiones no pero de que creo que existe algo en algún lugar que cuida de mí de eso sí así que mis angelitos antes de que alimenten la barriga vamos a alimentar el espíritu para que para que me les vaya bien y ya sé a ustedes no les gusta pues bueno no me importa vamos a orar poquito mis angelitos es una oración muy rápida y total si no les sirve tampoco me les va a hacer daño así que decimos gracias padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas este día padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias padre listo vieron que rapidito oramos mis ángeles es una pequeña oración que yo sé que me les va a servir mucho muchos de ustedes no me creen pero denle trabajo a su ángel guardián 15 días y verán cómo la vida va a ser más fácil pero bueno mis angelitos vámonos a ver qué tal me les va a ir este día y gracias por orar con la abuela aries este día vas a estar lleno de ideas es uno de esos días donde vas a estar muy creativo aparte de que vas a estar de muy buen humor y súper servicial es un buen día para que amplíes todo lo que son tus contactos profesionales porque porque vas a estar encantador y puede haber algunas consultas que les hagas a esos compañeros que saben más que tú que te pueden ser de muchísima utilidad de este día ese día si escucha consejos date tu tiempo para entender las cositas que se te están complicando porque el día está muy bendecido para el aprendizaje también hay que moderarnos un poquito en lo que comemos porque si puedes tener algunos problemas en el estómago y en cuanto al dinero no importa que te ofrezcan este día no compres nada sobre todo cosas a crédito no compres ya es tiempo de que pongas atención en todo lo que tiene que ver con tus finanzas y evita gastar el dinero que no tienes todavía no ganas el dinero y lo comprometes eso no debe de seguir sucediendo este va a ser un día muy agradable para ti aries por favor trata de llevarte las cosas con mucha calma evita las discusiones el día viene bien pero tú con poquito tienes para enojarte así que vamos a alejarnos de lo que nos pudiera dar problemas por otro lado evita hacer cosas buenas que parezcan mal hace franco con tu pareja o con tus amigos para que evites que luego te digan que eres hipócrita o peor aún que estás engañando y bueno ya por último para este día cuidado con el amor porque este día puede haber amor a primera vista intenta que no sea dentro de tu lugar de trabajo te deseo un lindo diarios tauro tauro este va a ser un excelente día para ti vas a estar muy bendecido aparte de que la sensualidad va a estar al mil por ciento te vas a ver hermoso o hermosa y vas a andar muy seductor o seductora venus va a estar bendiciéndote lo que no sabes en cuestión de amores así que si ya hay alguna persona que te interese este es un muy buen día para que le invites un café porque este día tauro puedes tener encuentros muy interesantes es un día en el que te vas a sentir con mucha confianza en ti vas a estar optimista pero en el trabajo hay que tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos porque alguno de tus compañeros o alguno de tus jefes puede llegar a sentirse ofendido por algo que dices o haces así que cuidado con esto por otro lado mercurio va a estar favoreciendo las reconciliaciones es un día en el que la comunicación se te va a dar bastante bien utilízala si tienes problemas con algún compañero pero aléjate de la gente complicada si es que no quieres tener una sorpresa desagradable antes de que termine este día y no te creas todo lo que te dicen ponen duda a todo el mundo para que para que no vayas a ser un juez injusto acusando a alguien solamente por dichos tauro que tengas un excelente día géminis hoy que geniecito que vas a traer hoy no es tu culpa definitivamente esas estrellitas el día de hoy van a andar un poquito locas evita las discusiones este es uno de esos días en los que vas a estar más voluble que de costumbre de repente vas a estar de buenas de repente dicen algo y ya te pusiste de malas vas a andar un poquito fastidiado y con muy poca paciencia con las personas que vayan un poquito más lentas que tú puede ser que te sientas un poquito asfixiado por tu pareja o atado trata de no ser grosero y trata de hablarle a tu pareja como te gustaría que te hablaran a ti dale la seguridad que necesita tu pareja para que evites los celos o que piensen mal de ti este día también evita gastarme de más tú tampoco por favor no te me metas en créditos ni de ningún tipo así te ofrezcan algo a 50 mil quincenas no te metas en problemas tienes gastos más importantes géminis así que cuida tu presupuesto por otro lado en el trabajo las cosas pueden ir un poquito más lentas que de costumbre no te me apresures a tomar decisiones importantes toma las decisiones con mucha calma y si son decisiones que no te tocan a ti por favor habla con alguno de tus jefes para que sean ellos los que tomen esas decisiones y no te me vayas a meter en problemas este es un día que te invita a que seas muy diplomático y evites las peleas las discusiones el ponerte terco porque este día no vas a ganar ninguna es un día en el que puedes estar discutiendo un poquito más de lo normal en tu casa y en el trabajo pero eres tú no es la gente a tu alrededor así que respira dalai todo tranquilo y deja que el día vaya fluyendo sin que tú hagas demasiada presión así que este día tranquilo géminis que todo va a salir muy bien cáncer buenos días a ti te espero un muy buen día es uno de esos días en los que despiertas enamorado del amor vas a andar muy romántico pero evita llevar el romanticismo a tu trabajo concéntrate en tu trabajo que si ya sé ayer te dije que necesitas tomarte un tiempo para ti ciertamente pero trabajar también es importante sin embargo por la noche ya que te desocupes de trabajar no te caería nada mal ir por ahí a pasar un buen ratito no es un buen día para firmar documentos y tampoco para que arriesgues tu dinero prestándolo o metiéndolo en alguna inversión que tú ves que no sea muy seguro también los asuntos legales están muy mal aspectados este día así es de que trata de postergarlos un poquito y por favor no hagas nada que te pueda meter en problemas con la ley en el trabajo no me revuelvas la amistad con tu deber profesional lo que es del trabajo es trabajo y las amistades son amistades fuera de tu trabajo no te me arriesgues a meterte en problemas por estar haciendo favores a los amiguitos que tenemos dentro de la oficina y si ves que alguien no está cumpliendo con su trabajo y tú eres el jefe de esa persona hay que dejar de ser amables un poquito ponernos serios para que cada quien cumpla con lo que tiene que cumplir que no sea que porque somos amigos del jefe o de la jefa puedan hacer lo que se les dé la gana sobre todo si lo que hace esa persona afecta tu trabajo si no calladito te ves más bonito es si son compañeros que no te afectan a ti pues mira mejor nos alejamos pero no nos metemos fuera de esto te espera un maravilloso día así que disfrútalo y no te me vayas a meter en problemas que tengas un lindo día cáncer leo leo tú también hoy va a estar rugiendo ese león que válgame dios el horno no está para bollos te advierto para que tú también te me alejes de la gente malvibrosa de la gente negativa de esa gente que tú sabes que se aprovecha de ti porque hoy sí que les puedes decir cuatro frescas y con todo y pilón por otro lado júpiter te va a estar ayudando para que mejoren esos ingresos así que ponte de buenas por lo menos con eso y ojo no es que comiences mal el día es que el día te lo puede poner mal la gente que está a tu alrededor este día trata de comer ligero para que no te sientas cansado y no te me vayas a poner irritable y mejor aprovecha el día porque es uno de esos días en los que vas a estar muy persuasivo esfuérzate por hacer un clima cálido y relajado alrededor de ti y por favor huye de las atmósferas caóticas y no vayas a tocar temas espinosos ni te me metas en ambientes eléctricos porque creo que les vas a sacar un susto a las personas hay bueno que quieres tú eres muy adorable pero enojado no tanto y te recuerdo que cuando estamos enojados no pensamos bien y hacemos muchas tonterías así que este día leoncito mantén la calma se cortes y no te me metas en ningún lío con nadie este día bien seguro tú de quién eres trata de ser feliz tú hacer feliz a la gente que está a tu alrededor y utiliza lo persuasivo que vas a estar este día para que te vaya bien en lo económico porque todo apunta que las cosas comienzan a arreglarse para ti que tengas un lindo día leo virgo virgo tú eres otro de los signos a los que me les va a ir bastante bien este día al parecer tanto en el amor como en tu trabajo como con la familia las cosas te pintan de maravilla quién las puede echar a perder como con las dudas con los miedos que este día no deben de existir nada de miedos ni a comprometerte ni a cumplir con alguna actividad que se te dé y tampoco a soñar si tú tienes algún plan en esa cabecita comienza a ver la manera de bajarlo a realidad porque con toda seguridad te va a ir muy bien hoy es un día en el que te puede estar preocupando la situación financiera sin embargo no te preocupes demasiado ya sabes cómo va eso virgo preocupándote y ocupándote y verás como las cosas agarran su nivel nuevamente pronto este día te invito a que seas muy razonable y si ya traes un buen día no lo echemos a perder dale por su lado a todo el mundo mira qué verde está el cielo hombre sí pero si parece un campo de fútbol mira esa pared es blanca y aunque tú le estés viendo negra hombre qué negro tan bonito yo pensé que era un x dale a todo el mundo por su lado deja las tensiones para otro día y este día disfrútalo créeme que vale la pena por otro lado este día puedes tener alguna reacción alérgica evita tomar medicamentos que no estén recetados por tu médico evita comer mariscos carne de puerco y todo lo que pudiera provocarte algún tipo de alergia la luna comienza a fijarte el inicio de un nuevo ciclo así que por favor créete la virgo que este día puedes mover montañas si tú quieres aprovecha bien el día ya si en tu casa en el trabajo con tus amigos porque de verdad que es un día que se presta para que hagas cualquier cosa que tú quieras pero no tomes compromisos que no estés seguro de poder cumplir digo arriesgarnos de vez en cuando no está mal pero si de antemano sabemos que no podemos hacer algo no te me comprometas y verás como este es un gran día para ti que tengas un excelente día virgo libra tú eres otro de esos signos que hoy me les espera un gran día te vas a sentir con mucho ánimo te vas a sentir con energía para hacer cualquier cosa que tú quieras hacer así que aprovecha el día en el tema de las relaciones aquí sí a lo mejor no me les va a ir muy bien puede ser que ya hayan caído en algunas rutinas y la relación comienza a hacerse un poquito pesada libra eso del que calla otorga es tal cual no te me calles si hay algo que decir dilo por supuesto de buena manera como te gustaría que te lo dijeran a ti puedes recibir algún reproche por parte de tu pareja o de algún familiar no tienes que meterte tú en una discusión simplemente déjalo pasar es un buen día acuérdate no lo vais a echar a perder si bien es cierto que vienen algunas preocupaciones económicas estate tranquilo que la ayuda viene pronto para ti y si bien es cierto que necesitan ajustar algunos gastos en casa tampoco no vayas a exagerar a ti este día júpiter te va a estar protegiendo en todo lo que tiene que ver con tu vida profesional así que adelante y sin miedo pero recuerda que la suerte no es todo también tenemos que ponerle nosotros nuestro trabajo y si necesitas algún tipo de apoyo no dudes en pedirlo hoy a pesar de que si traes algunas preocupaciones el día va a fluir con muy buena energía disfruta el día y oye libra a morderse la lengüita que no todas las cosas que nos dicen las podemos comentar y este día podrías cometer alguna indiscreción así que calladito se ve más bonito y si me le confiaron algún secreto o se comentó algo contigo y otra persona no lo sabe pues señal de que la persona no quería que se enterara la otra no crees así que en boca cerrada no entra al moscas este día y te aseguro que tendrás un día excelente pero bueno libra que tengas un maravilloso día lleno de alegrías y bendiciones escorpión bueno tú bien y de buenas este día si bien es cierto que ayer anduviste pues un poquito intenso o ya despiertas muy relajado no digo que no si vas a andar un poquito exigente sobre todo con el tema del amor pero nada exagerado este día estás lleno de energía estás de buen humor y estás listo para devorarte el mundo si se te pone enfrente y cuando esto sucede cuidadito porque nos da por gastar un poquito más de lo que se debe hay que apretarnos el cinturón un poquito por favor escorpión no gastes en cualquier cosilla que ves por ahí porque te lo mereces si si te lo mereces pero hay cositas que de repente a lo mejor ocupas más en casa así que evita gastar este día por otro lado trata de comer bien no te me malpases no comas cochinadas trata de comer comida nutritiva no comas corriendo ni parado o sea trata de darte el tiempo de sentarte a la mesa y comer con calma si puedes echarte una siesta en la tarde mejor todavía porque si estás descansado vas a pensar mucho mejor hoy puedes tener algunas tensiones dentro de tu casa pero no te preocupes porque así como aparezcan estas tensiones van a desaparecer simple y sencillamente no te me pongas a discutir por otro lado tu escorpión dices lo que nadie se atreve a decir te gusta la sinceridad sin embargo mi querido escorpión este día hay que tener cuidado de no molestar o hacer que alguien se siente herido por algún comentario ya desde ayer te vengo diciendo así que bien moderados pero bueno escorpión a ti el día te pinta bastante bien ya lo sabes no te me metas en problemas y verás cómo me llegas a la noche feliz y contento que tengas un excelente día lleno de alegrías y bendiciones escorpión sagitario hay mis mágicos arqueros hoy ustedes también van a dar un poquito de mal humor el horno no está para bollos para que se me alejen de gente negativa de personas que ustedes ya saben que me los alteran y de esa manera nos evitamos meternos en lío pero si traemos problemas con nuestra pareja o en temas de amores hoy pudiera ser un muy buen día para que arregles la situación que puedas traer con esa pareja este es muy buen día para que hagas planes para que veas cómo quieres cerrar el año en cuestión de amores pues aquí vas a andar un poquito bipolar de repente lo que te gustaba ayer hoy no te gusta y lo que te gusta mañana lo mejor pasado no intenta este día no meterte en relaciones sobre todo en relaciones series porque es muy probable que mañana y estés arrepentido porque porque este día vas a estarle dando prioridad a los placeres de tu cuerpecito y no precisamente a tu corazón tú también sagitario debes de gestionar bien ese presupuesto tuyo para que evites sorpresas desagradables no gastes todo tu dinero deja alguna parte de ese dinero por ahí guardada por si la necesitas y evita echarte compromisos lo ideal sería que llegáramos a fin de mes sin créditos por pagar pero yo sé que la situación pues no está como para liquidar todas nuestras deudas pero si haces un esfuerzo si puedes tratar de tener sano tu burote crédito por otro lado este día en cuanto a tu trabajo puedes sentir la necesidad de cambiar de empleo o de hablar con tus jefes acerca de lo que no te gusta dentro de la empresa no lo hagas sagitario a morderse la lengüita espera que termine este año y ya en enero ya pensarás qué es lo que puedes hacer de momento enfócate a tu trabajo y no me tomes decisiones aceleradas porque si vas a andar un poquito atrabancado este día por otro lado los sagitarios que tienen padres todavía este día no va a ser muy bueno con esa relación evita enojarte con tus padres evita decir que no te interesan los consejos o lo que piensen o lo que digan de ti muéstrate amable y acuérdate que el que andas de malas eres tú no los demás por otro lado es pésimo día para que hagas inversiones o para que prestes dinero y si te ofrecen algún negocio maravilloso invirtiendo poco y ganando muchísimo lo más seguro es que sea una estafa hoy no te me arriesgues en nada el día no te pinta mal simple y sencillamente tú vas a estar de mal humor evita ponerte de malas con cualquier tontería toma las cosas de quien viene en sagitario y deja que el día fluya verás cómo rápido se va y si te sientes un poquito bipolar o de repente un poquito cambiante pues no te me preocupes son esas estrellitas que van a andar un poquito locas ya te dije pero mañana será otro día el día viene bien te advierto simplemente evita enojarte sagitario que tengas un muy bonito día ya sabes no te enojes capricornio capricornio tú sí de verdad vas a tener un día pacífico sereno es uno de esos días en los que te va a salir prácticamente todo bien así que aprovecha este día para que arregles los problemitas que se te han ido juntando a lo largo de la semana si eres un capricornio soltero este día vas a andar muy afortunado en amores pero en temas de dinero tú también evita prestar dinero porque fíjate que el día no se presta mucho para transacciones comerciales muchísimo menos para firmas de contratos o para que agarres créditos a largo plazo no 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 si te vas a meter en alguna cosa que tenga que ver con dinero asegúrate que estás invirtiendo en algo que realmente sea rentable no es un día en el que vayas a tener problemas muy grandes pero si en torno a nuestra familia y si puedes tener algún problema con mamá con papá con alguno de tus hermanos tranquilo tranquilo que no estamos hablando de nada grave simple y sencillamente alguien que tal vez necesite de tu apoyo o de algún consejo y ya por último capricornio este día obedece tu intuición si conoces a alguien o te invitan a algún lugar y algo te dice que no debes ir o no debes confiar en algo hazle caso a tu intuición porque no se va a equivocar el día te pinta bastante bien es un día que va a fluir maravillosamente bien para ti todo apunta que vas a tener un buen día así que ya sabes no permitas que ninguna persona nefasta te amargue tu día pues nada bendiciones paz y luz en tu camino este día mi querido capricornio y disfrútalo porque realmente para ti va a ser tranquilo salvo que tú permitas que te lo echen a perder y no creo que eso sea posible acuario este día tú tampoco vas a andar de muy buen humor sin embargo si vas a andar irresistible de mal humor sí pero feo o desagradables nada que ver van a andar muy seductores tanto ellas como ellos es un buen día para que tengas una noche romántica inolvidable así que los solteros puede ser que de repente se sientan hechizados por unos ojos bonitos y terminen enamorados dice si amor a primera vista este día también es un buen día para que cierre el negocios que tengan pendientes si había algún cliente que no les había cerrado una venta o si de repente ustedes estaban tratando de cerrar alguna transacción financiera hoy es un buen día porque pueden tener ganancias muy interesantes en el trabajo el día va a fluir excelentemente es uno de esos días en los que vas a estar imparable no va a haber nada que te pueda sacar de control si tú no quieres porque también a veces eres un poquito terco te da por discutir y tú tienes que tener la razón sí o sí pero fíjate que hoy como vas a estar un poquito de mal humor si podrías tener esa desventaja trata de ser diplomático trata de ser cordial controla por favor esas contestaciones irónicas que sueles dar cuando no estás de buen humor porque puedes pedir alguna persona que sea un poquito sensible ten en cuenta que hay gente que es demasiado sensible y pudiera sentirse ofendida con una de esas contestaciones que tú sueles dar que pudieran llegar a sonar un poquito irónicas o sarcásticas saturno te permite que este día brilles vas a estar seduciendo convenciendo por eso hay que dejar de lado el mal humor ese lado bipolar que vas a traer de estar cambiando de estar de buenas a estar de malas que te va a poner de malas la gente que está a tu alrededor por eso este día escoge muy bien de qué gente te vas a rodear aléjate de esa gente que tú ya sabes que te pone de malas eso yo se los digo todo el tiempo todos sabemos muy bien quienes nos sacan de control cuáles son las personas que no toleramos de esas aléjate este día y por favor acuario entiende que no toda la gente es igual a ti ni piensan como tú tú eres muy inteligente acuario tienes una mente rápida y lamentablemente el resto de las personas vamos un poquito detrás de ti así que no esperes que la gente este día te entienda a la primera ya sabes evita ponerte de malas control y verás como este día va a ser muy pero muy bueno pero necesitas controlar tus cambios de humor bueno acuario que tengas un excelente día y ya lo sabes control evita enojarte te voy a estar vigilando porque el día te pinta bien no lo eches a perder y ya por último tenemos a piscis bueno piscis hoy probablemente no estés muy bien ni con la familia ni con la pareja porque tú también vas a andar un poquito de mal humor piscis no dice nada pero está cansado necesita darse un respiro piscis está harto de las rutinas de hacer todos los días las mismas cosas y tal vez sea momento de pensar piscis si esto es provocado por ti si si acuérdate de lo que siempre les digo el que calla otorga y tú muchas veces para no molestar o para no discutirte me quedas bien calladito si algo no va bien sobre todo para los casados o los piscis que están en una relación tal vez sea conveniente que se sienten a hablar hablando se entiende la gente yo aquí se los he dicho muchas veces cuando nosotros tenemos diálogo con la pareja hacemos puentes cuando nos callamos para evitar problemas lo que hacemos es ir haciendo un precipicio que cuando nosotros ya queremos salvar la relación es imposible no dejen crecer los problemas y les aseguro que van a tener un fin de semana muy bonito vamos apenas el martes vamos a preparar las cosas vamos a arreglarnos si traemos diferencias ya sea con la pareja o con la familia y vamos a hablar de lo que no nos gusta de lo que nos está molestando este día a pesar de que vas a andar un poquito de mal humor porque ya te sientes cansado y muy sobrecargado también es cierto que vas a tener la sabiduría para adoptar un comportamiento de acuerdo a la situación que tengas es uno de esos días donde vas a estar gestionando muy bien los problemas pero tienes que actuar de manera inteligente y hablando de cosas inteligentes en temas del dinero no permitas que los problemas económicos se metan entre tú tu familia o tu pareja el dinero va y viene épis y las relaciones no esas son muy difíciles y no siempre vamos a encontrar esa persona con la que nos entendamos que nos quiera que nos apapache lo mismo va con nuestros padres y nuestros hermanos ser la familia que nos tocó hay que cuidarlos porque el amor el respeto el cariño ese no lo venden en la tienda y el dinero como te digo va y viene entonces este día pisis por favor y si generalmente te quedas calladito este día posiblemente no lo hagas y les digas cuatro frescas mantén un buen ambiente familiar mantén un buen ambiente laboral y también con tus amigos evita las discusiones cualquier cosa que te digan tú diles que si no discutas porque a la fecha no sé de nadie que dé un premio por ganar discusiones familiares o discusiones con amigos este día pisis nos tomamos las cosas de quien vienen no las tomamos con filosofía y dejamos que el día fluya pero que fluya bonito si tú te mantienes en calma y no permites que nadie rompa esa armonía tuya créeme que el día ni lo vas a sentir y todo te va a salir genial que es lo que te puede fastidiar el día que te pongas de malas porque si tu carácter no va a ser el mejor este día así que a controlar esas emociones y verás cómo el día va a ser perfecto para ti bueno mi querido pisis que tengas un excelente día muchas bendiciones para ti y ya lo sabes control y verás cómo el día va a ser genial pero bueno mis angelitos yo hasta aquí me quedo con el horóscopo de hoy por favor tengan un excelente día y aléjense de la gente malvibrosa yo soy Gina Mateos y estoy encantada que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo y ya se la saben si les gustó el vídeo regálenme un like mis ángeles para ustedes son gratis y a mí me ayudan muchísimo luego se quejan de que hay es que ya no subes el horóscopo ayudenme con su light y van a ver el horóscopo todos los días si quieren ayudar más a la abuela compartan este vídeo con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales y si no están suscritos a mi canal que están esperando suscríbanse que yo sé que este canal les va a gustar pero bueno mis ángeles ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchísimas gracias por su tiempo bendiciones